Hola, soy Estela de la Torre. Ha tenido un buen desempeño a pesar de ser la única competidora de nuestra patria. Yo como deportista a nivel centroamericano, a nivel panamericano, campeonatos del mundo, Juegos Olímpicos, de verdad es un orgullo poder ser atleta y poder estar alrededor de todos ustedes los voluntarios que nos están ayudando y apoyando siempre, dándonos instrucciones a dónde son las sedes, a dónde comemos. Es un ejercicio bastante bien logrado de Estela de la Torre. Los invitamos a ustedes a formar parte del equipo de voluntarios para estos Juegos Centroamericanos y del Caribe. Es muy importante para todos los atletas que tú y todos ustedes estén como voluntarios de Estos Juegos en Veracruz 2014. Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe, Veracruz 2014.